Hola, señor Gustavo Vera, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo es docente, maestro de Ciencias Sociales de sexto año. Desarrolló su carrera en escuelas de barrios periféricos de la ciudad. Es presidente de la Fundación La Alameda, que lucha contra el trabajo esclavo. Es un gran referente social de esta organización. Y a su vez, ha sido referente de distintas campañas nacionales referidas al trabajo esclavo, a la red nacional antimafia y a la agenda humana. Gustavo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá. Bueno, entonces voy a empezar primero por algunos conceptos que después vamos a utilizar en el transcurso del caso que voy a dar, que es uno de los que conozco casi en memoria, que es el de la industria indumentaria. Pero algunos conceptos que tienen que ver con el Estado. Y que es importante, digamos, empezar a analizarlo, que hoy empiezan a estar en boda en algunos diarios, pero que La Alameda ya hace bastante tiempo lo viene anantando. Desde nuestra recuperación democrática hemos pasado de alguna manera a tres fases diferentes del Estado. Un Estado maduro que trataba de construir sus instituciones republicanas, pero tenía de vez en cuando algún que otro nicho de corrupción. Esto, digamos, durante el primer gobierno o hasta fines de los 80, principios de los 90. Un Estado donde después los nichos de corrupción se convirtieron en enorme buraco de corrupción y empezó una corrupción más generalizada, digamos, donde ya era habitual la coima, el cohecho, el soborno, el enriquecimiento y el insisto de funcionarios, etc. Y ahora hemos dado un salto de calidad y hemos pasado de un Estado de corrupción generalizada a un Estado de mafiosidad. Aquí llamamos un Estado de mafiosidad, concretamente. Cuando el Estado deba ser corrupto y está asociado, o sea, se enriquece por doble partida. Se enriquece con los fondos públicos, la administración fraudulenta, soborno, los sobreprecios, el cohecho, pero también se enriquece, permitiendo, encubriendo y después participando, inclusive activamente, demandas que tienen que ver con el crimen organizado. Ustedes me dirán, ¿qué es el crimen organizado? Bueno, las tres actividades económicas que más rápidamente dinero generan en el mundo son el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de obras. Son males que hoy afectan, de alguna manera, este capitalismo global en todo el mundo, pero no en todos lados tienen la misma eficacia, a pesar de que en todo el mundo, el narcotráfico trata de penetrar, la trata de personas, etc., no en todo el mundo tiene el mismo éxito. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con las condiciones previas que tenía ese Estado. Obviamente un Estado de corrupción generalizada, como era el argentino, en el momento en que empiezan a penetrar las ondas del narcotráfico, de la trata, el trabajo clavo, naturalmente se hace una fiesta porque el matrimonio ideal es el de la corrupción con la mafia. El matrimonio de la corrupción con la mafia se llama mafiosidad. O sea, mafiosidad es concretamente cuando hay ese Estado generalizado donde ya la administración, digamos, este fraudulenta, casi pasa a ser un delito menor comparado con todos los otros que se desarrollan. Digo, en este Estado, de alguna manera, la Argentina tuvo importantes niveles de trabajo clavo, de trabajo clavo basados en la trata laboral. Cuando hablo de trabajo clavo, quiero ser preciso. La OIT define como trabajo forzoso aquel trabajo que es de más de 12 horas, donde no hay derechos laborales y convencionales, por ejemplo, las máquinas. Bueno, trabajo clavo es lo mismo que trabajo forzoso, pero agravado por el hecho de que la persona está, pero no está en el mismo lugar donde se explotaba. Es decir, está a 24 horas a disposición de la patronal y esto ocurre en la Argentina en forma muy intensa en la industria de la inventaria y en la agricultura que requiere mano de obra intensiva, fundamentalmente, la horticultura, la horticultura, pero también en mucha menor medida en la otra rama de la economía, por ejemplo, en la etapa primaria de la construcción, ladrillero, en la casa víscola, etc. En la industria documentaria, bueno, los propios empresarios han admitido, los propios de Mendigun, recuerdo, cuando estaba al frente de la Cámara Empresarial, en una entrevista que tiene con Lutop, cuando era el Ministro de Economía, hoy nadie se acuerda de dónde estaba Mendigun y dónde estaba Lutop, no importa. Les recuerdo, en el 2009, en una entrevista, sale de Mendigun, una entrevista con la Cámara Empresaria, con la WIA, que Mendigun admite públicamente que el 78% de la industria documentaria tenía características informales. Es un femismo para disimular que en realidad se basaban en talleres colombianos con trabajo clavo, que la Alameda ya venía denunciando, y donde hay 117 marcas que están denunciadas ante el Foro Federal, muchas en indagatoria, unas cuantas procesadas, algunas se les acaba de quitar el Queen, marcas muy famosas, muy conocidas, incluso algunas que confeccionaban para la princesa o rey de Alameda, pero bueno, todo esto lo fuimos descubriendo en el transcurso de los últimos 7, 8 años, con muchas dificultades para hacerlo público porque las propias marcas a su vez tenían un extraordinario nivel de ganancia y eran las que financiaban la pauta publicitaria de los canales que tenían mayor raíz, con lo cual era muy difícil poder de alguna manera divulgar este tema, y un poco el punto de quiebre y el punto que colocó esta cuestión en el centro de la escena fue la acción breve, obviamente, de la Alameda y de algunas otras pocas ONG por el país, pero el punto de impresión fue el incendio de un taller en Caballito, donde murieron 6 costureros en la calle Rivial, en las 1200, se acaba en marzo de 2006, y fue doblemente sensible porque, por el hecho en sí, digamos por la tragedia, en plena ciudad de Buenos Aires, donde se incendia un taller que estaba disimulado, 50 personas totalmente esclavizadas que habían sido traídas de Bolivia, sino porque además eso se da inmediatamente después de la caída de Ibarra, y con la sensibilidad que había quedado en la sociedad porteña después de la masacre de Cromañón, que pasaba por los cuerpos inspectivos, que pasaba por el tema de los controles, esto pasó casi poquitas semanas después de que asume Tellerman, recuerdo que Tellerman va en persona, concretamente al lugar, y esto inevitablemente hace que se empiece a discutir en forma masiva el tema del trabajo clavo. Pero en realidad el trabajo clavo se venía incubando en la industria alimentaria masivamente desde que empezó la recuperación de la economía, o sea más o menos a mediados del 2002, cuando tocamos ya el piso, el piso de la caída, empieza la reactivación y la reactivación empieza en las ramas más básicas, que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver inicialmente con la industria alimentaria, con las cosas más básicas que consume la población. Ustedes recordarán que en la década del 90 la industria alimentaria prácticamente era una especie de extinción, porque con la compartibilidad y la sobrevaluación del peso, obviamente la industria era lo más conveniente, así que desde fines del 80 que esa industria había entrado prácticamente en una situación de cuasi-agonía, con lo cual cuando se reactiva la industria alimentaria producto de la sustitución de importaciones, esa reactivación hay que hacerla con costureros, no había costureros, no había costureros que superaran los oficios, no había cortadores, no había modelistas, faltaban rectistas, sobrenocistas, bueno. Y había una gran ebullición social, había muchas movilizaciones, fábricas recuperadas, movimientos desocupados pidiendo el campo, entonces los empresarios para no tener que lidiar concretamente con una mano de obra de reserva o team, o por lo menos que estaba en lucha, no tuvieron mejor idea que convertir algo que era una excepción en una norma, ¿sí? ¿Qué es lo que era una excepción que se transformó en norma? El trabajo que hago, la trata con fines de explotación laboral, ir a captar a lugares altamente vulnerables, a personas que están en una situación de desesperación y traerla con promesas y engaños para después reducirla a la salida pública. Digo que antes era una excepción, porque no era la verdad, este problema fue detectado por la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000, pero en forma marginal, o sea, estábamos hablando de mil costureros, estábamos hablando de algunos talleristas coreanos, que trabajaban para facilificación de marca o para marcas truchas, pero no estábamos hablando de que la industria en forma sistémica estuviera trayecto costureros. Esto empieza a partir de 20 años, mediados de 2002 y entre 2002 y 2005, normalmente es una cantidad gigantesca, la cantidad de costureros que se trae, ¿sí? Con la cual se montan miles y miles de talleres clandestinos que trabajan para marcas tanto nacionales como multinacionales. En aquel momento hubo un miembro de la Dirección de Migraciones, Carlos Zapérez, falleció hace algunos años, era un funcionario de carrera que había sido cesanteo en la dictadura, que había sido reincorporado cuando se recuperó la democracia, una de las personas más prestigiosas que había dentro de migraciones y en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner fue nombrado como Dirección de Control y Permanencia, ¿sí? Él empieza a advertir desde ese lugar, concretamente, que está recibiendo una cantidad enorme de denuncias sobre el trabajo clavo, sobre el tráfico de trabajadores bolivianos y en menor medida que van a los paraguayos. No le quieren dar inspectores para que haga los controles pertinentes y Carlos Zapérez termina denunciando esto, se va en portazo, en noviembre del 2005, porque Aníbal Fernández quiere hacerle un sumario por su insistencia en pedir inspecciones y saltar las vías jerárquicas porque nadie daba bolas hablando. Y bueno, lo cierto es que él intenta armar un sumario de renuncia, salve una notita chiquitita así, en esa época, los diarios, el Estado, todos amigos, ¿sí? Así que no tuvo mucha repercusión hasta que vino ese incendio en el taller de Luviales, en el contexto de la caída de Ibarra, etcétera, y ahí empezó de alguna manera a prestarse atención un poquitito al tema del trabajo clavo. Nosotros lo veníamos denunciando. Bueno, ¿por qué no veníamos denunciando? En Alameda nació una asamblea barrial, ustedes saben, cuando fue en el año 2001-2002, surgieron asambleas en todos los barrios, y en cada barrio los vecinos que se autoconvocaban tenían una inquietud que tenía que ver con los problemas específicos de ese sector social y de ese barrio. Recuerdo que en la asamblea de Belgrano después se convirtió en la asociación de ahorita que reclamaba por la devolución de los ahorros. Bueno, en Parque de Llega nadie tenía ahorro y el problema tenía que ver con el amplio desocupación, las carencias de la vida y los problemas más graves que anquejaban al barrio, y además nuestro barrio se empezó a poblar de migrantes. Era muy notorio, por ejemplo, el Parque Avellaneda durante una semana uno veía 100, 200 personas transitarios, fin de semana uno veía 4.500 migrantes y la verdad que no logramos encontrar cuál era la atracción turística que atraía a semejante cantidad de gente. En realidad, semejante cantidad de gente ya vivía en el barrio, solo que no nos dábamos cuenta. En muchas casas aparentemente cerradas, en muchas casas aparentemente en venta, en muchas casas aparentemente en alquilar, había en realidad talleres clandestinos en condiciones cada mil horas. Al principio pensábamos lo mismo que pensaban ustedes, es decir, lo mismo que nos habían enseñado los medios de información que tenían pauta publicitaria de las marcas que después serían denunciadas, que nos enseñaban que el trabajo clavo era un fenómeno marginal que tenía que ver con la falsificación de marca y que tenía que ver con la marca trucha y como mucho con la asalada, punto, nada más. Ni sospechábamos que la huelga de la navega es donde se inicia la primera causa con condena de trata con fin de explotación laboral y ahí no encontramos la asalada ni falsificación de marca. Encontramos Montaigne, Lácar y Brutti explotando salvajemente más de 70 cotureños en condiciones de ignominia. Por supuesto, primera causa que fue al juzgado Ayavide, por supuesto Ayavide se declaró incompetente, por supuesto que nos hicimos acoso con la magistratura y como justo en el medio vino el incendio, un taller de caballitos, entonces la Cámara resolvió frente a la conmoción social que se había generado que Ayavide armara una mega causa, o sea que todas las denuncias que tuvieran que ver sobre talleres clandestinos fueran a parar a Ayavide. Esto fue hasta el año 2007 en que esa mega causa pasó a Colini, porque Ayavide se sintió violentado moralmente por nuestras denuncias de que recibían dinero completamente de marcas a cambio de aliviarme las indagatorias a las que estaba sometido. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos por el 2005. 10 cuadras después de que encontramos el taller de Montaigne, la carrera última, encontramos otro taller donde trabajaban para el haciera Nau, los construyos estaban encerrados, donde el dueño del taller se iba a buscar más gente a Bolivia y los dejaban todo el fin de semana encerrados. El sastre que hacía la ropa, quien entonces era la princesa Blanda, habló por televisión recuerdo en diciembre del 2005, no tuvo mucha discusión, el hecho, hasta que vino diciendo el taller de caballitos. Cuando vino diciendo el taller de caballitos, toda la conmoción en la ciudad, por supuesto ahí la princesa se conmovió por la situación en la que estaba la marca en la que ella compraba vestidos y bueno, le mandó una carta a la señora Nau y le dijo, mirá, hasta que no te audices, yo no te voy a volver a comprar, ¿sí? Bueno, eligió por diseñadores, unos diseñadores en top, Benito Fernández y otros muchachos que también le contamos otros talleres con el destino, así que bueno, no tuvo suerte la princesa, hoy Reina de Blanda, sí tuvo suerte la justicia, porque siempre le tocaba alguna Yolvide o Jolvide o algún, puede ser, similar, que en general lo máximo que hacía era llevarse cuenta al tallerista, pero no estaba acá de Návalo. Bueno, quiero explicar la estructura jurídica con la cual se tenía que atacar este problema, hay una ley que es de los años 30, de Alfredo Paracio, que es la ley de trabajo de homicidio, ¿sí? En todo el mundo, en este momento, por ejemplo, en estos mismos días, hay una campaña ropa limpia en Hong Kong, donde están participando compañeros de la Ameda y que nuclea a gente preocupada por la industria alimentaria en el mundo en más de 40 o 50 países. Esta campaña ropa limpia que surge en Europa empieza a denunciar a las marcas que utiliza el trabajo clavo en Asia. Tal vez algunos hayan escuchado un libro que se llamaba No Logo, de Naomi Klein, que habla justamente de esta cuestión. El principal punto que plantea la campaña ropa limpia y todo lo que es lucha por responsabilidad social en la industria de la industria alimentaria en Europa es que se implante una ley como la que existe acá, como la ley de trabajo a domicidio que hizo el diputado Alfredo Paracio. ¿Y qué acaba? Al revés. Hubo proyectos del gobierno para tratar de cambiarla, ¿sí? O sea, al revés. O sea, el mundo reclama una ley como la de Palacios y nosotros estamos tratando de que esta ley se caiga al tacho. Nosotros no, por lo menos el gobierno, si me consta y ha presentado proyectos al repito. ¿Por qué? Porque esta ley establece que en el trabajo a domicidio son solidariamente responsables todos los eslabones de la cadena de producción. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si en el trabajo a domicidio hay un trabajo clavo, ¿sí? Hay explotación de inmigrantes, hay situaciones de abuso, ¿sí? Hay una responsabilidad penal compartida por el tallerista, por el intermediario y por el dador de trabajo en última instancia que la marca. Tanto del punto de vista penal como del punto de vista laboral. De hecho, el punto de vista laboral funciona todos los días. O sea, todos los días pueden ir al Ministerio de Trabajo y pueden encontrar a la grande marca trayendo a pagar indemnizaciones a costumbreros que trabajaban en talleres cuyo tallerista desapareció y el ganante en última instancia es la marca. Pero así como la marca tiene esta obligación, también tiene el derecho a inspeccionar sin aviso a cualquiera de los eslabones de la marca, ¿sí? Y si deben inventar condiciones, directamente romper, recontrarlo y denunciarlo antes del Ministerio de Trabajo. Tiene que registrar a sus proveedores, cosa que la mayoría obviamente no hace. Bien. Pasaron cosas muy graciosas, referidas a la responsabilidad social y empresaria, cuando fue el incendio de Luis Vianes. Una de las cosas que pasaron es que, producto de la presión social, la legislatura porteña y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó a las marcas de la ciudad a que informaran con qué talleres confeccionaban su prensa. ¿Sí? Porque no las había registrado en el Ministerio de Trabajo. Bueno, cuando les toque informar, recuerdo la marca Cocioco, informa 14 lugares, ¿sí? Y todo se queda tranquilo, tanto en la legislatura como en el Ministerio de Producción. Salgo la realidad que va a ver de qué se tratan los 14 lugares. 3 eran talleres clandestinos y el resto era Cocioco, Casa Vacía, Departamento. O sea, le había dado información falsa concretamente al Estado. Esto fue una denuncia que hizo el propio gobierno de la ciudad después, sobre esa propia marca, que después tuvo una segunda denuncia por trabajo esclavo. El segundo caso es un caso muy particular, que hoy todavía está tramitándose en el Estado Federal. Una parte ya tiene sentencia firma, otra parte sigue en juicio. Y es que 13 marcas, voy a dar nombres porque las denunciamos conjuntamente con el gobierno de la ciudad en la época de Terlerman, con la Defensoría, con la Procuración y la Alameda. Había 13 marcas que decían que tenían un solo proveedor. O sea, un solo proveedor capital le hacían la ropa a las 13 marcas. Entre ellas estaba Sismar Rolón, sí, voy a mencionar la que me acuerdo, Benzimón, estaba Topper, estaba Lecoque Sportif, estaba Puma, estaba Arena. O sea, marca conocida, ¿sí? Bien. Con la desgracia de esta marca de que nosotros teníamos un trabajo sindical en el lugar donde ellos decían que era el centro de producción para las 13 marcas. Era una fábrica que estaba en Cogu y con la Panegüe, justo al frente donde reclutan costureros, ¿sí? Y en esta fábrica trabajaban 50 costureros. O sea, era imposible que 50 costureros pudieran hacer la producción de 13 marcas. Por lo tanto, empezamos a seguir las camionetas y empezamos a, o sea, en esa fábrica, lo único que se hacía era recibir la tela y después distribuirla al taller de clandestinos, recibir las telas, empaquetarlas y matarlas a los locales de Olloc. Punto. Eran intermediarios, concretamente. Figuraban como proveedor formal, pero en realidad una espantamájaro, ¿sí? Para disimular el trabajo clavo que había detrás, diseminado, tanto en el Banco Flores como en la 1.11.14. Bueno, esto terminó, obviamente, en una denuncia penal, se terminó probando, utilizaban muchos talleres clandestinos con trabajo clavo. Las marcas internacionales en general reaccionaron rápidamente e incrementaron el personal registrado. Las marcas locales tuvieron un rumbo más errático, digamos. Hubo dos programas que lanzó NIC en aquel momento que tienen que ver con responsabilidad social. Y es una pena que el Gobierno Nacional no haya querido convertirlos en obligatorios, ¿sí? Sino que fueron de tipo voluntarios. Con esto termino. Un programa era el programa social compartido que invitaba a las marcas a dejarse de votar. En toda su cadena de valor para certificar que estaba libre el trabajo clavo. Era la época gloriosa de Enrique Martínez, muy diferente a la época actual. Enrique Martínez se compromete muy fuertemente al INTI en la lucha contra el trabajo clavo y le propone a todas las marcas empezar una auditoría, prepara un equipo técnico, el senso del teléfono del INTI, bueno, muchas marcas van a averiguar de qué se trata, muchas marcas empiezan a dejarse auditar hasta cierto punto. Después, cuando ya van llegando los últimos elabones en la cadena de valor, las marcas se retiran de la auditoría y no completan la auditoría. Al día de hoy, ese programa de auditoría funciona desde el año 2006, estamos en el 2014. ¿Cuántas marcas auditaron en todas sus cadenas de valor completas? Una, o un buro, nada más, nada más. Bien, ¿qué pasó con otras marcas? Por ejemplo, esta de Graciela Nau, se aumentó con un holandés que obviamente certificó que estaba todo bien. Nosotros estamos en contra de que las auditorías sean privadas, porque obviamente la auditoría privada te va a decir lo que vos le pagas y la función de las organizaciones de la sociedad civil es controlar que la auditoría sea pública. Seguro, segunda política pública del INTI. Convoca a los organismos del Estado, municipales, provinciales, nacionales, a todos los ministerios y a todas las subsecretarías, a que firmen un acuerdo con el INTI de que no van a obtener ningún tipo de documentaria, sean sábados, avanzadas, delatales, etc., de proveedores que no estén previamente certificados por el INTI. ¿Sí? O sea, era la responsabilidad social del Estado. ¿Sabés cuántos ministerios fueron a firmar ese acuerdo? Estaban todos convocados, ¿eh? Yo fui testigo, vi cómo mandaban. No, U, Ministerio de Defensa, de Garret. Firma el acuerdo y después le pide al INTI seis meses de prórroga porque se quedaba sin uniforme. En buen romance, hacía todos un uniforme en talleres plantetinos con trabajo clavo. ¿Cómo termina esa auditoría? Con el 75% de los proveedores afuera y el 25% que trabajaba legalmente, incrementa. ¿Sí? Su personal registrado y es una experiencia virtuosa. ¿Cómo termina esta experiencia virtuosa? Importando uniformes de China. Importando uniformes de China. O sea, ¿a qué se esforzó? ¿A qué se certificó? Al que puso la gente en blanco y le pagó bajo convenio. Ahora lo que le espera es despido y quiebra. ¿Sí? Y el último programa que se implementó, también en el transcurso de toda esta lucha, la primera incautación de maquinaria, producto del trabajo clavo que hizo José de la Torre en el 2007, Torre nos plantea, bueno, cómo utilizar esta máquina. Porque, de hecho, el Código Penal lo facultaba en la cuestión de voluntad polémica. Entonces, nos plantea, bueno, si nosotros queríamos administrar esa maquinaria. Nosotros dijimos que no era ético. O sea, que nosotros tenemos una cooperativa, pero nosotros no vamos a recibir maquinaria incautada en el lugar donde hacemos denuncia, porque si no sería algo totalmente ridículo. Que acá lo que hay que hacer es un centro estatal, y ese centro estatal, concretamente controlado por el INTI, tiene que ir generando cooperativas que puedan administrar los bienes confiscados con un sentido de economía social. ¿Y por qué tiene que haber un árbitro? ¿Por qué tiene que estar el INTI? Sí, conseguimos el lugar, que era el gobierno de la ciudad, pero nos objetaban, ¿por qué un árbitro? Un árbitro por una razón muy sencilla, porque la gente que sale de la explotación no adquiere una cultura cooperativa de un día para el otro. Tiende a reproducir el esquema de explotación de donde salió. Así que si nosotros entregamos maquina, pero no damos capacitación, pero no supervisamos que haya capital inicial, estructura de comercialización, reparto igualitario, cultura cooperativa, y esto es un trabajo de años, esto termina en un debate de trabajo clavo. El centro de polo autentic funciona, lo que no funciona era el plan manos a la obra que hizo el Ministerio de Salud y Institución de la Nación, que entregaba máquinas, y el concepto era, entregamos máquinas en lugar de planes, pero si vos entregás máquinas sin estructura de comercialización, sin capital inicial, sin capacitación, todo esto termina en un demanda de trabajo clavo. Nos cansamos de enunciar talleres en clavo que tenían máquinas del plan manos a la obra. Es más, la última incautación de máquinas que hizo el federal Lijo y que se la entregó a la cooperativa Acom, que se formó en la comunidad de la primavera Formosa, se le hizo una cooperativa, que era una truchada, era fraude elaborada, era maquinaria de Estado, pero nada, era una esclavita que había tenido gente, migrante, y le reducía la servidumbre. Digo, todas estas cosas ridículas las vamos a encontrar a menudo en la medida que estemos en este reino de la maquiosidad, y en la medida en que, como ciudadanos, más allá de nuestros partidos, más allá de nuestras creencias, no nos demos cuenta que, si no generamos las condiciones de un manipulite, no hay forma, no hay forma de avanzar en una responsabilidad social, ni del Estado, ni de los empresarios. Muchas gracias. Gracias.